Chicas, 14 años y más. Buena carrera de ellas, buena carrera de ellas. De momento en día liderando la chica del BMX Tarrasa, Irina Masek. Le sigue el dorsal número 38, Lucía Almaden. Dorsal 88, Lorena García. En la tercera, Mabel Pérez y Keral Martín. Recta final, victoria de nuevo de Irina Masek.